Yo quiero que hueque Hueque, hueque Yo quiero que hueque Hueque, hueque Hueque, hueque Yo quiero que hueque Hueque, hueque, hueque Ey, sazones Batería y reggaeton Mami chula canto de pop Mami chula soy yo Eliminar y el que lo creo Eliminar y el que la uso Eliminar y el que te la metió Te la metí y luego no te la saco Ey, DJ, pómela Vámonos que la vamos a gozar Ey, DJ, pómela Vámonos que la vamos a gozar Pon, pon, tra, ponte pa' atrás Pon, pon, tra, ponte pa' atrás Ponte pa' atrás Yo quiero que hueque Hueque, hueque Yo quiero que hueque Hueque, hueque, hueque Yo quiero que hueque Hueque, hueque Hueque, hueque Yo quiero que hueque Hueque, hueque, hueque Hueque Ella busca hueque, hueque Se me acerta con el whisky Que quiero el champaní, whisky Yo no estoy de gratis Ni tengo maceratis Pero tengo el dulce Así que vente pa' así Ay, 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 ay Esta noche tu sí estás así Esta noche tu sí estás así Esta noche tu sí estás así Yo quiero a la suci Pon, pon, tra, ponte pa' atrás Pon, pon, tra, ponte pa' atrás Hueque, pon, tra, ponte pa' atrás Ponte pa' atrás Tú quiero que hueque Hueque, hueque, hueque Hueque, hueque Loco, tu mujer, una perra, una diabla Mira cómo me ladra y me dice Loco, tu mujer, una perra, una diabla Mira cómo me ladra y me dice Loco, tu mujer, una perra Mena Mena Loco, tu mujer, una perra Loco, tu mujer, una perra Loco, tu mujer, una perra ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se forme el vacilón Ella se viste de Gucci, también le gusta Luis Vitor Dale a tal fecha, mamita, y que se forme el vacilón Ella se viste de Gucci, le manda siempre en su robo Anda como un combo amiga en la noche vacila y enfrima en la ropa Loco callao' No ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Como un catano como un perro piradata Soy perra callenera con la popola de raza Comete curina, vamos pa' la perrera Queremos uno enganchado en medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegá' Eres una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarte pegá' Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegá' Eres una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarte pegá' Cuidado que este perro anda sin mozana Me puse la vacuna tan achito y animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho' de Colombia a PRD Loco callao' No ando ladrando, una mala en calor Es lo que yo ando buscando Te pongo cuatro patas Tú eres perra, no eres gata Sé que eres guau guau Pero no eres vira lata Tú eres raza rullar Bebé jumbo light Te ladro al 10m y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a Uruguay Me encantó contigo hasta en Washington High Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegá' Eres una perra en calor Estás buscando un perro pa' quedarte pegá' Yo soy una perra en calor time-no wanna share Calvamos Andailable All room was aussi Diva Lirico en la casa El discriminer Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. La Real Madrid. La Real Madrid. Jarabito, 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 jarabito. Jarabito, jarabito, jarabito. Jarabito, jarabito, jarabito. Jarabito, 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 jarabito. Jara, jara, jara jarabito, chocando las piernas y a Selib Eterito. Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos. La gente que está fuera nada más dice Jesucristo. Y es el loco, que es lo que tiene. Dios de mi alma y la tu sopa se tiene. Tú le preguntas de aquí pa' dónde vas y te dicen para ser puto mujeres de Baratá. Paso esa copola, yo tengo el jarabe, yo la tengo a dos, a mí me dicen el arabe. Se van en camilla, yo las dejo grabas, yo no hago puto, pero la que sabe, sabe. Uh, jarabito, 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 la pongo en otro caja y la calibro científico. Pero es mi mami chula en la plata, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. ¡Gracias! 3, hasta abajo mami, 1, 2, 3, hasta abajo mami, 1 pa' bajo, 2, hasta abajo mami, sigue pegándote, gato y matándote, y ya de fin y terminas andorotándote, mujer y vacío, oh, al Kun y Registro, quiero verte a tal modera, súbete a la parcharala, por la vez te la vas a tomando, para que se me acompócate la mujer y vacío, oh, al Kun y Registro, oh yeah, sencillo pa' mi, el jefe, hacia abajo, sencillo pa' mi, Rimi Muriel, de p'abajo que le damos, menea menealo sin pararlo, y no me canso de mirarlo, ese Pulita muy bueno pa' dejarlo, voy a darle 1 2 3muévelo, 1 2 3muévelo, 1 2 3muévelo, 1 2 3muévelo, 1 2 3muévelo мhévelo 1, 1, 1 pa' bajo, 1, 1, 1, 1 pa' bajo, 1, 1, 1, 1, 1 pa' bajo, 1, 1. Ay, plácido, 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 plácido. Plácido, plácido. Yo me ropa mi reggaetón plásico. Que ofrece la demencia, la paciencia, la clemencia. Un plácido, el perreo básico. Que bella porque es plácido, reggaetón, clásico. Que ofrece la demencia, la paciencia, la clemencia. Clácido, el perreo básico. No pillas con que plástico, yo la cojo en el alingo Una bella que era como un clásico domingo Yo no pongo ping-pong con la mesa en tindo No necesito ese culo lindo, ponte bruta y te me re guingo Sígueme, maniática, súper simpática, bien lunática Vence esa cancha, mágica, mega trágica Pa' chichar ya se va automática Yo mato por mi reggaetón clásico Que empiece la demencia, no hay paciencia y clemencia Clásico, el perreo básico, no es bella con que plástico Reggaetón clásico, que empiece la demencia Es paciencia y clemencia Es básico, el perreo básico, no es bella con que plástico Igual mi regla, yo le de un niño suyo y niete No necesita maquita Y a tener con tu mano, cuando empieza a que se quita ¡Ay! Espera, espera Escucha pa' tu Dura 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 ¡Dale! 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 Y que hay una que tienes oposición Que sea uno y que soy un montón Y en tu cabeza que yo soy un fanit Dice que estoy buena, que estoy physical y beat El granjito te sabe a poco Porque todo está bien y yo soy un Soy un montón Cada noche quiere que mande la ubicación El pelón tan culo, el bolso, el buitón Desde que me vio desde aquí quiso contar a la acción Tu eres un montón, tu eres un montón 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 Tu eres un montón, pa' meterte el diente Tu eres un montón, no te hagas la boba Que tú no eres un montón Oye, maquia, pusieron un montón Todos los que hasta quieren probar un son Estás en la boca y mira para pon Aquí no te ubican, pero ni conflón Ya quieren a la plancha con champiñón El mundo goloso y yo tranquilón Dice que la flaca mueve el maquinón Adivinen que baila el timón Caramelo de azúcar, caramelo que no quiero degustar Pa' comarlo y poderno disfrutar Trae esos caramelo que yo quiero caramelo Buen un bombón, buen un bombón Buen un bombón, buen un bombón Buen un bombón, buren un bombón Nena, buren un bombón Cebolla, buen un bombón Puera un bombón, puera un bombón ¿у Janana? Buen un bombón, buen un bombón Oye, lesει que nos gusta jugar Cuando alcanzan Cuộnciente debe Schwede En el plan, eh, el domingo La muestra no ha contributes La amplify la parada Pero kespitas cuando a mi me de legal Te voy hablando más Y yo se organizan los comentarios Y no quieres escucharme Cada cueva países agreginos No dices pepe puede... Ya viule los consecuencias Cada vez que la vaso toca la vuelta de atrás Voy a un chifo que en la sota va a sentir el bloque Esta pupa se acuerda desde tú la nota que equivoque Se muere que el de toque, no le apeto duro Hace que se treme, mami, mueve ese culo Tengo el de saca y prende Me vibra con la gente, no se otra como verde Fina en tu casa y en la calle una rebelde Tú no lo besas, tú lo mueres Soy creativa, no tenemos el rosero Que me imagina, será desactiva Este perreo es altiva La pepa que te dice, buzo sensitiva Se pone demoniaco, mi salteo Tócame y saca, en el guayateo Esa es la oficina del león A la gente que me conoce, la gente que no le da un video Mua bese culo, mue bese culo cuñeta 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 La blanquita lo mueve igual que la fiesta Mua bese culo, mue bese culo cuñeta Digno que Reynarda me le castenta Mua bese culo, mue bese culo cuñeta Tira contigo, pa' de dedicar Tírate como si fuera pelotica Grávate como si fuera parrocita Como si fuera panografita Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom 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 ¿Quién sabes que yo me quedé tranquila? Y lo tengo haciendo fila Y es lo que tú intentas dar pom 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cerradura, la manfra tu brazo Y esa calentura, la trate a la madre Y con ese vuelo, tú tienes pasaje Esta noche hay que estar pero tú no quieres salir No, no te preocupes si te miras pasó Eso te pasa por estar con dos La matemática a ti te falló Y te lo doy y me lloró Mi cama suena y suena Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay que bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es para que mueva la chapa Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela 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 Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Ay que bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no me hace falta Yo no me hace falta Yo no me hace falta Yo me pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero Yeh Me voy rural y a ti Dale con las palmas Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Esto va a que mueva la chapa. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti, todos los humos que me doy después que tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Muévela, 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 muévela. Esto pa' que mueva la chapa. Muévela, 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 muévela. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno, estoy más feliz. Vamos, DJ Ballesteros. Vamos, DJ Ballesteros. Dale vipo, 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 dale vipo. De Dubai para Abu Dhabi bajamos en un yate, haciendo el amor lo mío dentro de Yanaque. Bate, que bate, la tengo de remate, de República Dominicana el magnate. Yo la dejo, que maneje el Lambo, en lo que tira los cambios se los Lambo. Donde llegamos nos pagamos entrada, a mí me gusta a Diola y a ella le gusta a mí. Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate. Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate. Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gustas mucho conmigo el Lambo. Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate. Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate. Bum, bum, de fresa y sabor a chocolate. Tú me gustas mucho conmigo. Fuego, la discoteca prendía. Fuego, la discoteca prendía. Fuego, la discoteca prendía. Todas las mujeres que están aquí son mías. Fuego, la discoteca prendía. Fuego, la discoteca prendía. Fuego, la discoteca prendía. Fuego, la discoteca prendía. Fuego fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego La discoteca es el día Fuego fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego, fue el fuego Son las mujeres en la botella con velita Brompazo que llega a lo antista La pampara que tengo, mira, nadie me la quita En redes yo tengo un corredero Déjame pop España, curame con DJ Balletero Hey, sí, a búscame más dinero Y a prender la pampara en el mundo entero Hey, sí, a búscame más dinero Y a prender la pampara en el mundo entero ¡Qué pampara! Fuego, la discoteca prendía Fuego, la discoteca prendía Todas las mujeres que están aquí se unvigas Fuego, la discoteca prendía El puto como un bebé aquí en el baile Pócalo, pócalo El puto como un bebé aquí en el baile Pócalo, pócalo Ya hasta me encanta, mami, crío, tío Baby, yo no quiero a una, yo quiero a tres como tú Pulo grande, te estás como un bebé, bubalú Esto es pa' meterle sin parar con actitud Bailando toda la noche bien pegado al buga Yo no quiero a una, yo quiero a tres como tú Pulo grande, te estás como un bebé, bubalú Esto es pa' meterle sin parar con actitud Bailando toda la noche bien pegado al buga Pulo grande, bebé Pulo grande, bebé Baila pegadita, rucucho, rucucho Muebla pa'l bichey, chay, tucucu Quédate en mi casa, mami, que yo duermo en la Esplotas revienta Esa vieja, tú en mi casa, sienta Turquicia cerca de la tormenta Categoría treinta, y entre que se tipo está sedienta Sando en el hogar, salió la madre por la acerta. Púgalo, púgalo, el puto como bomba de aire, chicle bubalú. Púgalo, púgalo, quédate en mi casa, mami, que yo lo almuerzo. Ey, púgalo, púgalo, el puto como bomba de aire, chicle bubalú. Púgalo, púgalo, quédate en mi casa, mami, que yo lo almuerzo. Baby, yo no quiero a una, yo quiero a tres como tú. Pulo grande te da como bomba de bubalú. Esto es pa' meterle sin parar con actitud. Bailando to' la noche, vi pego el púgalo. No quiero a una, yo quiero a tres como tú. Un culo grande trata como un bebo a luz Esto es pa' meterle su padre con actitud Bailando toda la noche bien pegado al Pugaru